En presentar el balance de Boades, del trabajo que ellos realizan a través de nuestras ayudas, de nuestras subvenciones en concurrencia competitiva a esta asociación, destacar que la cooperación extremeña es útil. ¿Por qué? Porque hoy es un claro ejemplo de que trabajamos conjuntamente con organizaciones no gubernamentales, lo que significa que el trabajo al final es inmediato y eficaz. Una aquí y la contraparte en Tetuán, la de aquí es Voces Amigas de Esperanza, Boades, que es la que ayuda a la asociación hermana de allí, que es Teléfono de la Esperanza, Boades, porque empezó como un Teléfono de la Esperanza, pero siguiendo la misma línea pertenece no al Teléfono de la Esperanza de aquí de España, sino a Boades, Voces Amigas de Esperanza. Nosotros somos la única asociación que nuestra ayuda es emocional y no es solamente para la población que pueda tener problemas emocionales, sino más bien para la generalidad, para todo el mundo y todos los campos de la vida social.